Música Hola amiguitos como estan? Bienvenidos a otro nuevo video Hoy estoy aqui para mostrarles un mod muy bueno que es el de encantamientos como en PC Bueno necesitamos todos estos materiales Espere me voy a una sala mejor No se bien controlar esto Y ahora Y bueno Ahí como vieron estan todos vean Bueno voy a plantar esto para que vean Como son los encantamientos Que tan rápido Esto pica Que tan todo eso Y bueno Vamos a ver Con que se craftea todo Plantamos dos diamantes Cuatro obsidiana Y un libro Dos diamantes Cuatro obsidiana y un libro Vamos a cantarle como ven Ahí estan Y nos dan la mesa de encantamientos Esta mod es sin textura Un punto JS Y ahora Voy a sacar mi pico Le damos en la mesa Y voy a cantarlo con eficiencia Como algunos saben De PC eficiencia es rápido Y como pueden ver como Casi al instante como creativo Es muy rápido Es muy rápido Un breaking Es inrompible Osea que no se rompe con nada Varios de PC lo deben saber Y como pueden ver Y como pueden ver Dañé la pared Dañé el piso o no Ah no 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 perdon Creí que había dañado el piso Voy a quitar la mesa Y Y Y No me la dio No me la dio No me la dio Como me encanta la pala Perdón Tierra Y Y Y miro a ver Miro a ver donde quedo la mesa Porque yo no la vi Perdón Y No es que no la tengo Bueno Te dejo aquí Nos vemos Hasta la próxima Adiós No 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 No